Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en este tu programa Cadena de Vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de la solidaridad? Vamos a hablar de ese tema con Andrés Señor, director de Passaway, también el pastor que está vía Skype con nosotros, Enrique Colillanca Hernández. Quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles a las 7 de la noche para que conversemos acerca de la solidaridad, de este hermoso principio, expresión del amor de Dios a través del programa Cadena de Vida con nuestra hermana Elaine y Andrés. Haz que la solidaridad sea parte de tu vida, de tu modelo de vida, actuar con amor generoso y solidario. Contáctanos la próxima semana que vamos a tratar este tema. ¡Gracias!